Llevante Chicos, levantanos. Lléveté. 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 Venir, venir. ¿Dónde está el hospital? Oh, súbete. ¿Dónde está? Está ahí. ¿Listo para las nuevas actividades? Sí. ¿Y bien? Tenés hacha, usted va a elevar machete, vamos a hacer fuego en un lugar. No deja que muera el fuego. Sigue aprendiendo. Trata de que no muera el fuego, porque vamos a hacer fuego, pero no sabemos dónde. Bueno, vamos. Vamos, vamos, vamos. Primero, su grupo va a hacer fuegos, que nos liguemos. Vamos a tratar de tumbar el árbol y empezamos a hacer fuego, humo, humo con hoja seca. Ahí es donde empezaremos a melar. ¿Sabes qué es melar? No. ¿No sabe? A melar. Melar. Melar, ¿no? Melar, algo de miel. Tiene relación algo con el miel, ¿no? Melar, algo así. Ah, ahora, ahora, ahora. Hacemos humo para sacar, para que suba la miel para espantar las abejas, ¿no? Sí, sí. Para espantar las abejas, para subir a por la miel. Sí, entonces echamos el árbol. Exactamente. Ya, ya, ya. Echamos el árbol para coger la miel. Trespar o tirar madera. Sí, pero no es bonito tirar madera, ¿no? ¿Van a trepar o no? Vamos. Anda, dale, dale. Mucho. Aguantito. Listo, capitán, abajo. Vamos. Vamos, Juanito. Vamos. Vamos.